Setas de encinar en marzo. ¿Qué podemos encontrar? Pues podemos encontrar diversas selvelas de pies blancos y grises del grupo de la lacunosa. Esta sería de pies marrón-grisáceo y luego esta, por ejemplo, sería de pie más blancuzco. Podemos encontrar cráterles con un copioides, que hemos tenido suerte y hemos encontrado tres en el encinar. Un diófilo un fumosum, no es diófilo un fumosum, un pecizabadioconfusa, de sus tonos rojizos y aparición primaveral, indum ovoideisporum, que tiene esporas ovoides, tiene el punto central bastante marcado, otro diófilum dicastes, esto que tenemos aquí, esto es un cortinarius, cogimos varios, un decimum lepidus, que encontramos todo el año, este está jovencísimo, casi no se ha ni desarrollado, y un tipo en Toloma, que hemos cogido, que no estamos muy seguros de lo que sea. Y esas son especies que podemos encontrar a finales de invierno, en encinar, ya se denota la aparición de la primavera por algunas especies de ascomicetos típicamente primaverales. Y estos ya desaparecerán en breve. Si quieres saber más de setas, sígueme.